Cuando el desánimo atrapa mi vida y siento desmayar Que el amo al cielo hoy preguntando dónde estás Me siento solo en esta batalla, no siento fuerzas para continuar Tú eres mi ayuda, Dios, quiero sentir tu mano al mar Toco en él, yo necesito de tocar Porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Socorreme, necesito de tocar Porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Cuando el desánimo atrapa mi vida y siento desmayar Que el amo al cielo hoy preguntando dónde estás Me siento solo en esta batalla, no siento fuerzas para continuar Eres mi ayuda, Dios, quiero sentir tu mano al mar Socorreme, necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Socorreme, necesito de tocar, porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Siento tu espíritu de tocar, porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Siento tu espíritu santo, que hoy me está acariciando Siento tu espíritu santo, que hoy me está acariciando Socorreme, necesito de tocar, porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Y socórreme, necesito de tu paz, porque hay momentos que no puedo amar, pero yo sé, tú me sostendrás Socorreme, socórreme, socórreme, socórreme Socorreme, socórreme Socorreme, socórreme, socórreme Socorreme Gracias por ver el video